Yo soy de tierra caliente Ay, niño santo, mirando muerto Todavía no sabes que eres mi vida Y que mi adoración Ay, niño santo, mirando muerto Cuando me duele Que tus caricias Puedo de traerlo Pero te juro Que alguien me ha hecho Esa que abierto mi corazón No, no, y no Yo no te quiero ver Si en tu fe y yo Se muere mi alma Yo sin tus besos ¿Qué voy a hacer? Te ando como algo Para brillarte Que hace mis tomas Te vuelvo a ver Ay, niño santo, mirando muerto Que tus caricias No tenga miedo Pero te juro Que aquí en el pecho Se esté muriendo Con mi corazón Con mi corazón No, no, y no No, no, y no Yo sin tus besos Que lo voy a hacer Te ando como algo Para brillarte Y hace mis tomas Te vuelvo a ver Te vas a visitar